Para ir al colegio sus hijos recorren 50 kilómetros de ida y vuelta todos los días y no por elección. A mí sinceramente me da miedo porque ella va a empezar en septiembre y meterla en un autobús. Por una carretera de montaña, estamos a 1200 metros de altitud. En invierno dependiendo el día es complicada la carretera. En Los Ángeles de San Rafael viven 1500 vecinos y 250 niños en edad escolar. Con este panorama parece lógico que haya un colegio cerca, pero no. Somos el único núcleo de Castilla y León donde residen 1500 personas con 248 niños en edad escolar y que no tenemos centro educativo, no tenemos colegio. Para más complicación cuentan que el colegio del Espinar al que destinan estos niños se está saturando. Hay más alumnos que los espacios que tiene el colegio. El colegio está saturado, esto es obvio, el colegio se sigue saturando, esto es obvio. Y lo han habilitado para soportar el año, pero temen que el curso que viene se les vaya de las manos. El problema es que dentro de dos años este edificio no puede soportar la llegada de alumnos de educación infantil. El gobierno municipal también apoya la demanda. Este solar es el que les ha cedido el ayuntamiento, cumple con todas las normativas para construir un colegio, pero aún así la Junta dice que de momento no es posible. No hay problemas de escolarización en este momento, ni lo habrá de cara al curso 14-15. La respuesta no convence a los vecinos. De momento los padres ya recogen firmas en la red. Dicen que no pararán hasta conseguir una educación de calidad para sus hijos cerca de sus casas.